Y ayer, después de la medianoche, Fernando Landero se tomó la decisión de suspender el evento del Teletón de este año, que estaba programado para el 6 y 7 de octubre. Fernando, gusto en saludarte, buenos días. ¿Qué va a ocurrir ahora, después de esta decisión que han tomado? Así es, Ciro. Mira, como te podrás imaginar, como se podrá imaginar todo el auditorio, fue una decisión difícil porque el compromiso que tenemos como fundación, como sociedad, con los niños, que lo hemos demostrado a lo largo de 20 años, es un compromiso que llevamos en el corazón. Por supuesto, esta decisión no va a afectar, no queremos que afecte a nuestros niños, no queremos que afecte su rehabilitación. El anuncio no es que se cancela el Teletón, sino que se pospone. Lo vamos a realizar muy probablemente en el primer trimestre del siguiente año. Y básicamente, Ciro, lo que estamos haciendo es lo siguiente. En primer lugar, ¿por qué lo hicimos, Ciro? Lo hicimos porque nos parece que hoy el corazón, las prioridades, lo urgente, está en esto que hoy todos tenemos en el corazón. La tragedia de los dos sismos todavía me parece que tiene consecuencias aún difíciles de imaginar. Sentimos que el ambiente en el país, los sentimientos del país, no deben de distraerse con ninguna otra cosa más que con esto que es para todos urgente e indispensable de llevar a cabo. Por ello, los 24 centros Teletón ya se han convertido en centros de acopio, centros de auxilio también en el plano psicológico y de primeros auxilios para las personas que quieran llegar ahí. Y otra cosa muy importante, Ciro, los mecanismos de recaudación que ya estaban funcionando para Teletón, es decir, el boteo, las sucursales de Citibana, Mex, Soriana, Farmacias del Ahorro, Telmex, Telcel, Telecom, todos los mecanismos que la gente ya conoce, que son los mecanismos a través de los cuales se dona el día de Teletón, están recibiendo donativos en la cuenta 9999 y esta cuenta ahora se activa para el apoyo de la reconstrucción del país. Es decir, Teletón mantiene su compromiso con los niños y pospone el evento, pero no lo cancela porque el compromiso con ellos jamás lo podremos cancelar. Segundo, sí estamos recaudando, sí estamos solicitando en la cuenta de Teletón para la reconstrucción de este país. Pensamos que el apoyo también que los centros puedan dar a través de conformarse como centros de acopio también es importante porque son centros que están en todo el país y en todo el país hay gente que quiera ayudar, Ciro. Entonces, esa es la decisión, Ciro. Sentimos que en este momento tenemos que hacer, por decirlo de alguna manera, un Teletón silencioso, un Teletón respetuoso del dolor y de la tragedia, un Teletón que se haga en los escenarios de los corazones.